¿Qué pasa con Prat? De mucha calidad, veteranos, conocedores de la liga y de gente joven. Pero este año quizás, bueno, el hecho de que hayan podido, de que tengan a Forcada, a Pep Ortega, a Piru Ross, a Guevara, o sea, son jugadores de… Yo creo que han dado un salto de calidad importante, sobre todo porque tanto Xavi como Pep son de los mejores jugadores en sus puestos de la liga. Y luego los chavales jóvenes lo están haciendo muy bien. Entonces, es una balanza en la que unas veces prima la experiencia de estos jugadores. Y luego la alegría y el desparpajo con los que juegan jugadores jóvenes de la Peña y de otros equipos, pero en el caso de Moix viene del Barça y creo que están jugando a un excelente nivel. Y vamos a tener que estar, evidentemente, redoblando nuestros esfuerzos defensivos. Quiero pensar que vamos a quitar la mochila de la presión que tenemos, que no nos hace competir como debiéramos, y plantear un partido muy duro atrás porque no tenemos otra opción para ganar. El equipo va más y la gente quiere. Ahora necesitamos tener la calma y el sosiego para poder ponerlo en práctica en el partido. Pero yo creo que sí. Estamos teniendo lagunas de algunos minutos en los que nos vemos seis, siete abajo y parece que se nos viene el mundo encima. Y eso tenemos que quitárnoslo cuanto antes o, por lo menos, tener el corazón de intentarlo, de ponernos otra vez a hacer el mismo trabajo y remontarlo. Pues el otro día nos pusimos a diez y con tiros libres. Incluso hubiéramos, a falta de cuatro minutos, que ellos tuvieron que pedir tiempo muerto y fue una oportunidad. Pero, bueno, era demasiado ir a remolque y después de hacer… Pero hicimos un buen esfuerzo defensivo. Hicimos un buen esfuerzo defensivo. ¿Y los chicos cómo están anímicamente? Y luego, ¿qué ha tenido el ácido que el apoyo fue parte de la sección en el viernes? ¿Es importante? Bueno, anímicamente, evidentemente. Estamos tocados cuando se pierden cuatro partidos y no tienes sensaciones, has perdido sensaciones colectivas y aparecen inseguridades individuales. Pues siempre tienes… No hay miedo a competir, pero a nadie se le puede quitar de la cabeza que la última vez que vinimos al multiverso perdimos de un montón de puntos. Eso tenemos que olvidarlo. Porque como eso lo tengamos durante el partido en mente, va a ser complicado jugar un buen baloncesto que te permita ganar. Y eso es lo que hemos intentado en estos días. Hemos ido mejorando. Y yo veo a la gente muy metida y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Oye, ¿y en el plec, ¿será un equipo de los daños? Bueno, ahora mismo está jugando a mi buen nivel. Yo creo que hay dos sorpresas, entre comillas, en la liga. Que es el Prat, que solo ha perdido uno. Y, evidentemente, Lleida. Lleida lo está haciendo extremadamente bien, muy bien. Para haber ganado los cuatro partidos, lo está haciendo muy bien. Pero yo creo que tiene jugadores que pueden sostener al equipo. Porque Xavi no solo manda ahora si tiene que anotar, anotar. Si tiene que crear desde el bloque directo, lo hace. Si tiene que crear desde el uno contra uno, lo hace. Está repartiendo asistencias de una forma tremenda. Pep es una referencia enorme en situaciones de poste bajo. En el crear desde el poste bajo, desde el pase. Yo creo que los jugadores jóvenes se sienten muy seguros jugando con ellos. Incluido Ross, en que hoy por hoy Piru Ross no está jugando al nivel de otras temporadas. Más que otra cosa, porque creo que está trabajando y jugando con el equipo. Y eso, a lo mejor, no le impide entrenar con regularidad. Pero es un jugador que tiene una calidad tremenda. Entonces, los jugadores jóvenes se sienten muy seguros. Y no les pesa tanto la responsabilidad. Yo creo que eso puede ser clave en la forma de jugar que tiene Prat. ¿Qué mensaje te ha mandado la directiva desde este momento, que sin duda es difícil? No, de tranquilidad. Yo creo que en todos los sentidos el club está tranquilo. Primero, porque sabíamos de las dificultades con las que nos enfrentábamos este año. Y yo creo que en este tipo de circunstancias es la hora de sumar. Y yo ahora mismo solo escucho a la gente que suma y que me quiere ayudar y que nos quiere ayudar. Y en eso, evidentemente, está toda la Junta Directiva. ¿Y te escuchabas que hablaste con Carlos? ¿Le pasó más o menos lo mismo? Sí, sí. Me siento tan reflejado en lo que os está pasando. Porque él tuvo… Evidentemente, él tenía jugadores de mucho nivel el año pasado. Y por eso consiguió meterse en play-off. Pero tuvo mucha gente nueva. Gente nueva que no conoció la liga y que no conocía cómo se jugaba en oro. Y llegaron a Portugal y Oporto, que nosotros le ganábamos. Ellos perdieron de 40 dos partidos. Y fueron a Clavijo y perdió un de 30. Y, hostia, parecía que no veían soluciones. Luego, con calma, se fue haciendo el equipo, se fue formando. Y consiguieron meterse en play-off y hacerlo muy bien. Yo no digo que nos vaya a pasar a nosotros. Pero, desde luego, el proceso sí tenemos que imitarlo. Que es intentar crecer desde la tranquilidad. ¿Y lo de probarlo o lo de probarlo? No, yo creo que no. Si nos pasara algo parecido a lo del Brogan, sería cuestión ya, no sé, de tratamiento psicológico. Yo creo que no, hombre, perder otra vez de cómo se perdió el otro día. Eso creo que ya me lo tengo que tomar como una anécdota que recordaré dentro de… Ojalá de muchos años, no de pocos, ni de pocas semanas. Pero así quiero tomármelo. Es que fueron muy malas sensaciones. No creo que se puedan producir un cúmulo de circunstancias que agraven de una forma tal nuestro juego que nos impida competir en casa. Esto es el multiusos, ¿no? Y no somos el equipo del año pasado, pero no somos tan malos como demostramos el día de Brogan, sin duda. Bueno, creo que siempre te respondo lo mismo, Javi. Siempre, siempre, siempre. O sea, Jordi y yo siempre estamos viendo posibilidades por lo que pueda pasar. Pero, claro, estamos tan precarios a nivel de pasta que es que ahora mismo lo único que pienso es intentar que todos los jugadores que tengamos jueguen al mejor nivel posible. Y a ver, una vez que consigamos eso, a ver dónde llegamos. Pero sí, el mercado lo miramos, lo miramos siempre, porque nos llega mucha información y vamos cribando. Y no solo para esta temporada, sino para otras temporadas. Veo o ve el club. Pero ahora mismo no está ni en nuestra cabeza, ni en nuestros bolsillos la posibilidad de poder hacer algún cambio. Te quiero preguntar en concreto por un jugador que a lo mejor, sin personalizar, ¿no? Bueno, personalizar, quizás sea la verdad, el que más puede haber de momento notado o esperado, que es Riau. ¿Qué le pasa exactamente? Bueno, a Zigi le pasa lo siguiente. El proceso que está pasando Zigi ahora lo pasó Rolanda Yacta, pero con una diferencia muy importante, que lo pasó en plata. Entonces, con Rolanda Yacta le hicimos un jugador en plata el primer año y luego rindió a un nivel excelente, incluso en oro, donde era una estrella de la liga. Porque una estrella de la liga es un tío que mete 14 puntos por partido y seis rebotes. Eso es una estrella de la liga. Y ahora Zigi le está pasando que lo tiene que hacer en oro y, además, acostumbrándose a una posición en la que habitualmente no jugaba. El año pasado jugaba de cinco, era un hombre de juego interior, que tenía sus habilidades fuera, pero ahora estamos intentando reciclarle, porque yo creo que la evolución personal y que al equipo le venía bien, de hacerle jugar en posiciones más exteriores. Y ahora, pues, el hecho de que el equipo no esté jugando al mejor nivel, pues, está influyendo sobremanera en su juego. Y está, lo está intentando, ¿eh? Porque si hay una cosa que no se le puede quitar a Zigi es las ganas, la intensidad, algunas veces de más, muchas veces revolucionado. Y sí que es el típico jugador que tiene que conseguir esto paso a paso y desde la tranquilidad. Y porque era un jugador muy importante para nosotros. ¿Y si hay sobresumos que Ragnar está casi en las mismas condiciones? Ragnar es un jugador especial en ese sentido, un tío de dos 18, está… No sé, yo quiero pensar que dentro de dos o tres meses su nivel habrá subido bastante. Está aprendiendo, ¿eh? Está aprendiendo mucho. Y ganas y a ilusión nadie le puede ganar en eso. Pero viene de una liga en la que se juega completamente diferente. Y en cierto sentido le pasa exactamente igual a Jaycee. Jaycee, el baloncesto americano, dependiendo de qué equipo, qué universidades, se juega a un cierto nivel. Y aquí, a nivel táctico, en muchos casos no es ni parecido, ¿no? Y está aprendiendo también. ¿Cómo dicen los entrenadores, ¿cuándo empieza tu liga? Empieza mañana. No lo puedo dejar para pasado, ¿sabéis? Mañana, mañana. Mañana hay que ganar y vamos a intentar ganar como sea. Vamos a imponer lo mejor de nosotros para intentar competir y ganar. Ganar. Ya no me importa tanto competir. No me da igual que el partido sea una mierda de partida. Jugemos horrible. Quiero ganar. Solo pienso en eso.